Por favor agárrese de esa colcha y si está hasta el otro lado del mundo un saludo para ustedes El libro de Éxodo capítulo 19 versículos del 1 al 6, Éxodo capítulo 19 versículo 1 al 6 Hemos titulado la meditación de esta mañana camino al Sinaí, camino al Sinaí Usted dirá camino al Sinaí, si hay muchas cosas que Dios expresó, mostró, expuso En ese camino que Dios le mostró a Moisés y al pueblo hacia un monte bien especial Éxodo el segundo libro de la Biblia, búsquelo sin H por favor hermanos Si no lo anda buscando ahí verdad todavía tiene eso, Éxodo capítulo 19 versículos del 1 al 6 Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí Y acamparon en el desierto y acampó a Israel delante del monte Y Moisés subió a Dios y Jehová le dijo y le llamó desde el monte diciendo Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel Vosotros visteis lo que hice a los egipcios Y como os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí Ahora pues si dieres oído a mi voz y guardar es mi pacto Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Padre que estás en los cielos Te damos infinitas gracias Señor por la oportunidad de venir ante tu presencia Quiero confesar mis faltas Señor voluntariamente Quiero pedirte perdón por cada una de ellas Por todas aquellas cosas que he hablado, que he pensado, que he visto o que he hecho No agradables a ti Espíritu Santo dependo de ti al 100% Habla a tu congregación, habla a tus hijos Señor a tu pueblo Porque eres tú el que quiere llevarnos a ese monte especial En Cristo Jesús te lo pedimos Amén y Amén Puede tomar su asiento El monte Sinaí significa y representa una gran cantidad de cosas para el pueblo israelita Hasta la fecha nuestro pastor general lo ha mencionado Y en algo que pudimos haber leído ahí Existen más de cinco lugares donde posiblemente pudo haber estado el monte Sinaí Es tan importante recalcar este aspecto de ese lugar Porque en ese lugar se dieron un sinnúmero de cosas En el monte Sinaí se dio la ley En el monte Sinaí se reveló la gloria de Dios En el monte Sinaí se manifestó como Dios actuó, habló Y le dio directamente a Moisés leyes que tenían que seguir Sabe existen un sinnúmero de espacios donde posiblemente pudo haber llegado Donde pudo haber estado hay algunos eruditos que dicen este monte No, este otro aquí Este tiene representaciones de aspectos volcánicos Este otro dicen que no, otro no Ese no puede ser porque el espacio para tener ahí esa cantidad de personas No puede ser así Dirá usted pastor por qué hablar de cantidad de personas Hermanos se cree que entre 2.3 o tal vez 3 millones de personas Son las que salieron de Egipto Y hermano salieron de la esclavitud a un lugar llamado el desierto Y en ese desierto donde fue llevado el pueblo Donde lo condujeron, donde lo llevaron Donde lo fue aguantando y resistiendo Dios se manifestó también Hablar del Sinaí para muchos quizás solo es un monte, solo es un lugar De hecho en la parte turística en algunos viajes Algunos han tenido el privilegio de poder haber llegado Donde supuestamente está o pudo haber estado el monte Sinaí Hay uno de tantos lugares donde posiblemente pudo haber estado Que han colocado hasta un monasterio Que han colocado ahí un lugar y le han nombrado a través de una persona Que fue martirizada El monte Sinaí representa mucho Pero lo que yo le quiero compartir esta mañana De lo que puede representar el monte Sinaí Es su comunión con Dios Porque de nada va a servir mi amado hermano Que guardemos muchas otras restricciones saludables Que guardemos nuestra salud Que guardemos nuestro ser Que guardemos propiamente todo aquello que Me he puesto la mascarilla y por favor no se la quite Me he lavado las manos con alcohol gel Hasta me bañé hoy en la mañana pastor con alcohol gel He guardado todo si yo no le hablo a la gente Si ahorita yo casi que ni respiro pastor para que nadie me contamine Pero no has cuidado tu comunión con Dios Pero no has guardado lo más precioso que Dios te ha dado Que es tu corazón Pero no has guardado aquello especial para Dios Que no es tu ministerio Porque lo más valioso que Cristo pudo haberme dado A mi mi amado hermano no es el ministerio De hacerme llamar pastor Lo más hermoso que Cristo pudo haber puesto Delante de mi fue su gracia Y la salvación a través de Cristo A Moisés Le dijeron ven Te voy a ayudar Te voy a llevar Al Sinaí Ese Sinaí que va a representar Tu cercanía Conmigo Ese Sinaí donde yo quiero manifestar Mi santa voluntad Y propiamente lo que yo quiero de ti Hermanito lindo Nos quejamos tanto De que estuvimos encerrados De que estuvimos aquí De que estuvimos allá Y oye hermanito Mire lo que dice el versículo 1 En el mes ¿Qué dice mi hermano? Va ¿Dónde estuvimos todos? En la casa ¿Sabe dónde estuvo Israel? ¿Dónde estuvo? Y si usted hace cuentas Marzo Mayo ¿Sí? Marzo, abril Mayo En junio ya no soltaron hermano ¿Sí? Si quiere usted hablar de cuarentena También lo tuvieron a Israel En cuarentena Primero tres meses Y después cuarenta años Decida usted Después de tres meses Bajo el sol Después de tres meses Sin una comida fija Hasta que después le dio el maná Después de tres meses Tres meses donde Dios Quería ver la reacción De un pueblo Si estaba interesado En acercarse a él o no Dios lo que ha hecho Con usted y conmigo Es mostrarnos Si verdaderamente Queremos estar con él O no Ay pastor Yo quiero palabras De aliento Yo quiero que me digan Que vamos a salir De esta Y que más palabras De aliento Que quiere decir Cristo en vosotros Esperanza de gloria Gloria al Señor Pero hermano Yo lo que quiero llegar Es esto Dios te quiere llevar A tu Sinaí Dios te quiere llevar A un lugar Apartado Para él Tu familia Mi tesoro más grande Mi familia Gloria a Dios Mis hijos El tesoro más grande Gloria a Dios Mis padres El tesoro más grande Gloria a Dios Oh mi negocio Mi tesoro más grande Gloria a Dios Oh mi llamado Mi servicio Mi unción Todo bien Gloria a Dios Y encerrado Donde quedó tu familia Tu negocio Tu ministerio Tu llamado En esos tres meses Cuatro, cinco Que hemos estado Encerrados Debimos de haber Llegado al Sinaí A una mejor Comunión con Dios A una mejor Cercanía con Él ¿Usted cree que A los pastores Dios no nos ha pasado También facturitas? Donde Dios También nos ha hecho Tambalear Donde Dios nos ha hecho Sacudirnos ¿Por qué? Porque miren lo que dice El versículo Desde el luna en adelante Por favor Y en el mes tercero De la salida De los hijos de Israel De la tierra de Egipto En el mismo día Llegaron al desierto ¿A dónde llegaron hermanos? ¿Y de dónde venían? Del desierto Ay o sea Que viene algo peor Hermano Ya viene septiembre Quien quita Aparecen los ovnis Ay no diga Eso pastor Es que Eso es lo que a mí No me gusta Que a mí me gusta Que me digan Que somos más que vencedores Y no ya lo sabe pues La senda del justo Es como la luz De la aurora Que va en qué Ahora yo quiero Que piense algo Para que llegue En aumento O hasta la cúspide Del día ¿Qué tiene que ver Antes de la luz? ¿Aló? Piensa conmigo La senda del justo Es como la luz De la aurora Que va en cómo En aumento Pero se empieza En oscuridad Como muchas veces Nos sentimos Que chocamos No hallamos un lado No hallamos para aquí No hallamos para allá ¿Y qué hago pastor? Vaya el Señor Vaya su Sinaí Llegaron al desierto Versículo 2 Mire Habiendo salido De Refidín Siguiente salida Después de Piairot Cuando Dios Abrió el mar Llegaron al desierto Mira donde otra vez Dice Donde llegaron hermano Al desierto Y acamparon ¿En dónde hermano? ¿Sabía usted Que hay Especies Que se van Acomodando Al hábitat O al lugar Donde llegan? ¿Cuántos recordamos Los cantiles? ¿Alguna vez Usted conoció Los cantiles? ¿Sí? Las lagartijitas Negritas Para la cabecita Roja Ya andaban ¿Quién desapareció Los cantiles hermano? Guecos No Volaron Guecos hermano A saber Cómo vinieron Esos aquí Al país Se acomodaron Y conquistaron Y nos viven Cuenteando Todos los días Usted llega A su casa ¿Y qué empieza? Siéntase Dichoso Se acomodaron ¿Qué te quiere Decir Dios? Que vas a tener Que ir Acomodándote A la situación Que vas enfrentando Sin renegar Porque el que Reniega hermano Es al que menos Se le da Al que Reniega Y porque Mira hermano Cuántas veces No nos ha quitado Muchas bendiciones El Señor Y Dios quiere Hacer grandes Cosas en nosotros Pero te quiere Llevar Al Sinaí Quiere llevarte Esa comunión Pero vas a tener Que echarte El desierto ¿Y para qué Es el desierto? Para que veas Que únicamente El que queda Siempre es Dios Para que te des Cuenta Que Jesús Y tú Nada más Para que te des Cuenta Mi amado hermano Que si te toca Atravesar Una adversidad Una dificultad El único Que siempre Va a estar Es Dios Y dice el versículo Mire Llegaron al desierto Pararon Acamparon En el desierto Tres Subió A Dios Moisés Y Jehová Lo llamó Desde el monte Diciendo así Así dirás A la casa De Jacob Y anunciarás A los hijos De Israel Contextualmente Solo quiero ubicarle Para no caer En unos errores Doctrinales Etiológicos Dios le estaba Hablando al pueblo De Israel Amén Dios estaba Exponiéndole a Israel Diciéndole a Israel Que era lo que Tenían que hacer Pero Dios a usted Y a mí Nos está diciendo Número uno Te quiero Llevar Al Sinaí A ese monte En el desierto A ese lugar Apartado Número uno Para que recuerdes Todo lo que yo He hecho Por ti Mira el versículo Número cuatro Vosotros Visteis Lo que hice A quienes Mi hermano A los egipcios Y luego dice Y como os tomé Sobre las alas De águilas Y que mi hermano ¿Cuál fue tu Egipto Mi hermano? ¿De dónde Dios Te sacó? ¿De dónde Dios Te tomó? Y te colocó En este lugar Que es su presencia Y te colocó En su cuerpo Y te puso En el cuerpo De Cristo Y te dejó Plantado allí Y te puso allí Y te dice Recuerda Lo que yo he hecho Y me encanta Esa expresión Esa comparación Donde te dice Y te traje Como las alas Sobre las águilas Yo meditaba Y decía Las alas Sobre las Como las alas De las águilas ¿Cómo se a Israel De un solo Lo sacaron? Sí ¿Dónde vuela El águil Hermano? No el equipo De fútbol No porque Está perdido Pobrecito Las alturas Así Dios Te ha sacado De manera Sobrenatural Así Dios Ha hecho Cosas Sobre tu vida Y te quiere Llevar al Sinaí Te quiere Llevar a esa Comunión Te quiere Acercar a Él Para que Recuerdes Todas las victorias Que has tenido En tu vida Para que Recuerdes Todas las cosas Que Dios Ha hecho Como Dios Ha preservado Tu vida De enfermedades De accidentes De dificultades De robos De donde Dios Te sacó Y de donde Dios Te tiene Por su inmensa Misericordia Porque Dios Gloria sea al Señor Mire lo que dice El versículo Esa que Y como Os tomé Sobre las águilas Y me encanta El final Y yo se he traído ¿A quién dice Mi hermano? Te ha traído Muchos nos desesperamos Quiero volver a la iglesia Y si usted no sintoniza Quiero volver a la iglesia Y quiero volver a la iglesia Y quiero volver a la iglesia Y la pregunta es ¿A qué? Ay usted no se alegra Que las hermanas Las iglesias Se regresen Que los hermanos regresen Que la hermana regrese Que todos den su servicio Que hagan aquí Que hagan allá ¿A qué? Camina al monte Sinaí Porque Dios ahí te quiere Porque tu primer ministerio Porque tu primer llamado Porque tu primera vocación Porque tu primera responsabilidad Sobre tu vida Es venir a los pies de Cristo Te he traído a mí Y dijo el Señor No te olvides No es tu vida No es mi vida Es lo que Dios Ha dispuesto Y te ha traído Para Él Y todavía dice Aquella expresión ¿Verdad? Y muchos le decimos Para mí el vivir es Cristo Y el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y juntamente crucificado Estoy con el Señor Amén Pero hoy hay que mostrarlo Porque Dios te ha traído Para Él Y perdón por lo que voy a decir No para una iglesia No para un hombre No para un pastor Dios te ha traído Para Él Eres de Él Mi hermano Lo único que Dios Ha dispuesto Es para ti Estar cerca de Él Y número uno Dios quiere llevarte Al Sinaí Para que recuerdes Las grandes obras Que ha hecho En tu vida Y para que entiendas Quien eres Para Él Miren lo que dice El versículo número 5 Ahora pues ¿Lo tiene? Si diéres oído A mi voz Y guardares mi pacto Vosotros seréis Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía Es toda la gloria Si hablamos contextualmente Mi amado hermano Israel en ese momento Cuando salió de Egipto Israel no era nación Israel no era un pueblo Israel no tenía identidad Israel no tenía nada Hermano no tenía Ni siquiera un lugar Donde ir a habitar ¿Qué eran Israel en Egipto? Esclavos No eran nada Siquiera decirlo así Perdóneme No tenían con qué jactarse Ayer King Flip Sacó una canción nueva Y todos vienen contentos El Salvador El Salvador Ellos no tenían un lugar Ellos no lo conocían Ellos no podían decir Tenemos tales ríos Tenemos tales No, no tenían nada Y siquiera todavía Ellos salieron de Egipto Siguiendo pensando Que eran esclavos Yo no sé usted Mi hermano Pero cuando a uno Le dicen Ey que bien se ve Gracias, gracias Estoy haciendo ejercicio Mire pero hay personas Que así rápido Le bajan la moral a uno Ay pastor Esta cuarentena Me lo tiene bien En cacheto O si no Los otros ¿Verdad? Que está mal Lo veo algo Desmejoradito Y como lo va a ver Con la mascarilla Usted Sabe que todos Los que estamos Acá Los pocos Que estamos acá Hermano Porque somos Poquitos Los que estamos acá Usted allá Bien galán Allá echando De los frijolitos Y las pupuciadas Todos tenemos Traumas En nuestra vida Todos tenemos Complejos Con los cuales Seguimos luchando El que es bajito Que es bajito No A mi no me importa Ser bajito Quiere alcanzarlo Y usted es bajito No Soy tamaño Estándar El que ha sido Flaquito El que ha sido Aquí El que ha sido Allá Y mire hermano Más de alguna vez A usted y a mi Nos marcaron En la vida Si yo le pudiera Compartir algo En mi corazón Yo gracias a Dios Traigo mis sermones Hechos a computadora Porque si los escribo No los entiendo Yo perdí El hecho de la caligrafía Para mí no se me dio Recuerdo un maestro Llegó Como un cuaderno Y me dijo Esto no se entiende Es que voy a ser doctor Le dije yo ¿Para qué me? Y sabe que toda mi vida He llevado eso aquí En mi cabeza Pero que de repente Viniera un profesor Y me dijera Qué bárbaro Tú aprendiste griego Desde chiquito ¿Verdad? Mira Qué bonito Yo veo A mis compañeras Maestras En el colegio Cómo estimulan A los niños Diciéndole el valor Mira qué bueno Tú lo estás haciendo Bien Y me encanta Porque esfuérzate Sigue adelante Tú puedes Wow Y si usted Mi amado hermano En algún momento Todavía sigue Con esos traumas En su cabeza Todavía sigue Con muchas cosas En su cabeza Con aquellos Que no le deja avanzar Dios te dice Hoy Para mi vida Yo quiero que tú Te acerques a mí Yo quiero que tú Estés conmigo Porque tú Eres mi especial Tesoro No eres el tesoro De nadie más Hermano No eres el tesoro Del mundo Eres un tesoro Para Dios Y si eres un tesoro Para Dios Es porque Dios Te ve con ojos De amor Es porque Dios Te ve con el valor Que tú tienes Sabe uno Uno como maestro Y ver generaciones Que van avanzando Y ver las redes sociales De muchos de ellos Ver a muchos Que van triunfando Y que van aquí Y que van para adelante Y uno se siente Wow Que chivo estos bichos Van para adelante Pero de repente Ve a aquel que no Que su gran triunfo Es poner una lata De cerveza Que su gran triunfo Es tomarse fotos Que está en la playa Que está aquí Que está bailando Que está haciendo lo otro Y uno dice Si sos el especial tesoro Para Dios Ay yo por eso Pastor gracias a Dios Yo me he librado De poner cosas del mundo Si Pero de hace rato El Señor Está demandando Ese rencor Ese odio Ese resentimiento Y ese perdón Que tenemos que darlo A alguien Mira el versículo Número 6 Vosotros seréis Un reino de sacerdotes Personas santas Apartadas Estas son las palabras Que son Que dirás A los hijos De Israel El primer aspecto Por el medio Del cual Dios Nos quiere llevar A ese Sinaí Es para que te recuerdes Que tu vida Y mi vida Le pertenece a Dios Es para que recuerdes Que Dios jamás Te ha dejado Y te ha desamparado Y le dijo todavía Viste lo que hice en Egipto Y en tres meses Te tengo aquí Para que te recuerdes Que eres Mi especial tesoro Mío Dice Dios No de una denominación No de una religión No de una iglesia Eres mi especial tesoro Número 2 Está conmigo hermano Dios quiere Que recuerdes Que es tiempo De santificarnos Mire el versículo Número 7 Llamó a los ancianos Expuso a los ancianos Lo que la presencia De Dios Le había hablado 8 Mire Y todo el pueblo Respondió a una Todo lo que Jehová Ha dicho Eso haremos Y Moisés Refirió a Jehová Las palabras del pueblo Entonces Jehová Dijo a Moisés He aquí Yo vengo a ti En una nube espesa Para que el pueblo Oiga mientras yo Hablo contigo Y también para que Te crean para siempre Moisés refirió Las palabras al pueblo Y Jehová dijo a Moisés Ve al pueblo Y que mi hermano Cuando Hoy y mañana Y laven sus vestidos Y estén preparados Para el día tercero Porque el tercer día Jehová descenderá A los ojos De todo el pueblo ¿En dónde? En el monte Sinaí Lo segundo Dios nos quiere llevar Al Sinaí Para que nos santifiquemos ¿Y sabe qué es santificarse? Apartarse Usted dirá Ay pastor Pero yo he estado En mi casa No he estado Haciendo otras cosas Yo en la casa Viendo mis cultitos Pero mire hermano Uno está viendo El culto Y está con el celular Uno está en el culto Y le está hablando Del niño A la niña Uno está en la casa Viendo el culto Pero pensando En otras cosas Uno está en el culto Allá en la casa Pero de repente El vecino puso Una de aquellas Que nos acuerda Que otro año Ya se ha ido Y cuántas cosas No he pagado Aló Y se le digo Porque a mí me pasa También Estamos en la casa Viendo el culto Y de repente Llega el niño Y hablamos O de repente Se unió el celular Y que un reporte Y que aquí no Santifícate Santifiquémonos Santifiquémonos Es apartarnos Para Él Laven sus vestidos Dira pastor ¿Y por qué Lavar sus vestidos? Porque nada En el mundo Podía llegar A la presencia De Dios Dios nos quiere Llevar a ese lugar Para que nos Despojemos Del pecado Y del peso Que nos acedia Para que nos Libremos De todas Aquellas cosas Mi amado hermano Que nos han Alejado de Dios Con las cuales Luchamos Todos los días Porque todos Tenemos luchas Internas Mi hermano Lo chivo Que cuando regresemos Lo bonito Lo hermoso Que cuando regresemos Mi amado hermano A la iglesia Todos juntos Los primeros meses Vamos a usar mascarilla Entonces no vamos a ver Aquel que nos caía mal Gloria a Dios Aleluya No lo vamos a reconocer O será que cuando Nos quitemos Las mascarillas También nos quitemos La mascarilla Religiosa Quitarse esa mascarilla Quitarse todo aquello Que nos está Alejando De la presencia De Dios Te vas a santificar Dice el versículo 11 Y estén preparados Para el día Porque descenderán El tercer día 12 Señalarse el término Al pueblo Diciendo Guardaos No subáis al monte Ni toquéis sus límites Cualquiera que tocar el monte De seguro Que pasa Número 3 Dios se quiere llevar al monte Dios nos quiere llevar al monte Para ver en que nivel estamos Había uno que subía directo ¿Quién era mi hermano? ¿Quién subía directo hasta la punta Lo más alto del monte? Moisés ¿Sabe quién se quedaba a la mitad? Esperándolo ¿Quién? Josué ¿Y sabe quién no subía? El pueblo Y me encanta Porque usted sigue Leyendo la narración Y en una ocasión Le dice Ve y habla con Con Aarón Con los ancianos Con esto y con lo otro Y cuando ya iba a ponerse bonito Le dice Va subis vos No sube nadie más Y sabe a quién se jala Moisés A Josué Y no se ve en la Biblia Que le digan Moisés Te dije que vos solo Regresate a Josué No ¿Qué habría existido En el corazón de Josué? Para que Dios también Lo permitiera Yo le pregunto a usted Y me pregunto a mí hermano ¿A dónde estoy? Estoy al límite Estoy en un pedacito Del Sinaí Entra por el monte En el límite ¿Y por qué no subió? ¿Por qué muchas veces Nuestra vida En lugar de ascender En nuestra vida En lugar de irse incrementando Nuestra vida En ir aumentando No pasamos de lo mismo De los mismos zapatos De la misma ropa Y cuidado Porque hoy la ropa Ya se encogió hermano Mira que Esta cuarentena vos Yo creo que le entró Algún virus a la ropa También vos Porque nada ¿A dónde estamos Mi hermano? Yo me voy a pensar Señor ¿Será que estoy Como Josué? Decía yo A la mitad Cerquita Ya un poquito Y si usted analiza A Josué No fue Lo mismo Con Moisés En esa cercanía Ah pero es que Con Moisés Tenía un plan Sí, sí, sí Pero Cara a cara Hablaba con él Y no estoy En saltando A Moisés No mi hermano Libreme Dios Que aquí el que tiene La honra y la gloria Es Dios ¿En qué nivel Estás hermano? Usted a lo largo De la escritura Puede ver En diversos textos Que Moisés Ascendía Que Moisés Llegaba Que una sola Sí, es que era el llamado Es que era el líder ¿No? Y Aarón El sumo sacerdote Y los demás Ancianos Que tenían Más preeminencia Moisés Hablaba directo Con Dios Moisés Se acercaba A él Y sabe Por qué fue Porque en Éxodo 3 No lo busque Cuando iba a ver La zarza ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quítate Las sandalias De tus pies Y nos ha enseñado A nuestro pastor General Que los pastores En ese momento Andaban ¿Qué en sus pies? Amuletos Que los pastores De las ovejitas Que andaban Por ahí De los rebaños Andaban cosas A solo dioses Ajenos Quítatelo Y analiza ¿Estás a la entrada Del monte? ¿Estás en medio Del monte? ¿O queremos llegar Hasta lo más alto De la presencia De Dios? Ay pastor Pero es que Para llegar ahí Son las personas Más consagradas Un corazón Contrito Y humillado Dios no lo desprecia Mi hermano Le dije Número uno Dios quiere Llevarnos al Sinaí Para que recordemos Que le pertenecemos A él Para que recordemos La obra Que ha hecho Número dos Le dije Para que entendamos Que él es Que nosotros somos Ese especial tesoro Número tres Para que nos santifiquemos Número cuatro Para que analicemos En qué nivel estamos A dónde Nos hemos quedado Yo analizaba algo Yo llevo 25 años En la iglesia Usted tendrá más Otros que nos estarán Viendo Usted mi hermanito Tendrá muchos años Más acá Y les esperamos Prontamente acá Pero el tiempo En el cristianismo No significa Nuestra comunión Con Dios Yo me gradué A los 22 años De pastor Y no sólo Porque ya se han pasado 16 años De eso Tengo más cercanía No significa eso Porque no es el pastorado No es el llamado No es el ministerio Es tu comunión Con Dios Y número cinco Para ir cerrando Quiero que tenga lista Su Biblia Y también usted En su casa Dios quiere llevarte A ese Sinaí A esa comunión A esa cercanía Con Él Para mostrarte Su respaldo Y su gloria Mire Éxodo Capítulo 20 19 Perdón Versículo 20 Y descendió Jehová Sobre el monte Sinaí Sobre la cumbre Del monte Y llamó Jehová ¿A quién mi hermano? A Moisés Sube Y Jehová Dijo a Moisés Desciende Ordena al pueblo Que no traspase Los límites Para ver A Jehová Porque caerá ¿Qué dice? Y quiero que vaya Al versículo Número 21 Por favor Del capítulo 20 20 21 ¿Lo tiene? Entonces el pueblo Estuvo ¿Cómo Manu? Pero mire Después como dice Y Moisés Se acercó A la oscuridad En la cual Aquí no son actos místicos No, no, no No son actos místicos No Es que cuando descendió La nube ¿Se imagina Usted en un monte Ver descender Esa nube Escuchar truenos Ver relámpagos Cayendo Solo Moisés Llegó Dos ¿A quién Quién se acercaba? Moisés 3 Vea este texto Conmigo El 24 De Éxodo 15 Al 18 Y con esto Voy cerrando Dice Dice Entonces Moisés Subió al monte Y una nube Cubrió el monte 16 Por favor Atención Y la gloria De Jehová Reposó Sobre el Sinaí Y la nube Cubrió Por seis días Y al séptimo día Llamó a Moisés De en medio De la nube Y la apariencia De la gloria De Jehová Era como un fuego Abrazador En la cumbre Del monte A los ojos De los hijos De Israel Y entró Moisés En medio De la nube Y subió Al monte Y estuvo Moisés En el monte ¿Cuánto tiempo? Y para cerrar 33 1 de Éxodo Mire por favor Lo que dice Jehová dijo A Moisés Anda Sube aquí Tú y el pueblo Que sacaste De Egipto A la tierra A la cual Juré Abraham Diciendo Tu descendencia Darío Ese último punto Que yo quiero resaltar Es que Dios Te quiere llevar ahí Para que veas Su gloria Y te muestre Lo que Él Quiere Hacer De tu vida No fue una casualidad Que usted Sintonizase Que usted Nos escuchase Que los pocos Que estamos acá Nos hayamos reunido Dios nos quiere Llevar De gloria En gloria Dios nos quiere Mostrar Su magnificencia Dios quiere Que recordemos Que somos Su especial tesoro Pero para ello Tenemos que recordar Uno Que le pertenecemos Dos Que tenemos Que santificarnos Tres Que tenemos Que analizar En qué nivel Nosotros estamos Número cuatro Quiere mostrarnos Su gloria Y el respaldo Para nuestra vida Vamos a orar Mis amados hermanos Padre Te damos gracias A esta hora Señor Te pedimos Por nuestros amigos Que nos sintonizan A través De la señal De Taber TV De Radio Bautista De las plataformas Digitales Del Internet Señor Oramos por sus vidas Oramos porque Tú les toques Y si usted Nos ha sintonizado Mi amado hermano Amigo Que nos ha sintonizado Y nunca ha entregado Su vida al Señor No hemos querido Darle otros Menjurjes espirituales O situaciones Fuera de sí Dios quiere Acercarlo a usted Ese es el único Mensaje Dios quiere Acercarse a usted Y usted Acercarse a Él Para que conozca La vida perfecta Y linda Que tiene para usted Donde usted está ahí Haga esta oración Conmigo Dígale Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo que Tú eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias por salvarme